Hola a todos, hoy vamos a ver cómo configurar SEMU para poder ejecutar Super Smash Bros. correctamente. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es en Google, buscar SEMU. Entramos en la página de SEMU, Download y bajamos la última versión que esté disponible. En este caso pues yo igual tengo la 1.13, 1.13.1d. Bueno, bajamos esta, la descomprimimos en alguna carpeta que se nos haga fácil recordar. Y ya después entramos igual a Google y buscamos SEMU Hook, lo mismo. Vamos en descargar y bueno, descargamos la última versión que esté disponible. Igual forma este zip lo descomprimimos en la misma carpeta que tenemos en SEMU. Y ya después, por último, nos vamos a bajar los Graphic Packs. Y vamos a descargar los primeros, los comunes. Ya que de ahí no nos vamos a necesitar uno que es necesario. Ya de ahí pues pueden utilizar los que quieran. De igual forma, el único que vamos a utilizar va a ser el de... El de PixelMesh. Ese va a ser el único Graphic Pack que en mi caso es indispensable. Ya que al momento de que terminemos una pelea cuando se está presentando la pantalla del ganador. Hay veces que ahí aparecen como partículas extrañas. Entonces con este Graphic Pack se corrige. Y bueno, y aparte bueno, yo estoy utilizando este de 1440p. Pero pues realmente no he visto una gran mejora en el juego que será mejor o peor. Entonces es opcional. Voy a utilizar el de 1080p, el de 120p si es como es muy potente. Y bueno. Entonces lo primero que tenemos que hacer es en el Tablet de SEMU darle clic derecho. Propiedades. Le damos a Compatibilidad. Cambiar configuración para todos los usuarios. En mi caso que tengo Windows 10, la última versión es Tablet de Windows 10. Y vamos a marcar, deshabilitar la optimización de pantalla completa. Y ejecutar este programa como administrador. También vamos a aplicarle a quien dice cambiar configuración. Elevada de PPP. Y vamos a marcar la última casiquita. La invalida el comportamiento de ajuste. Y aquí en el menú de abajo la dejamos en aplicación tal como está. Vamos a aceptar, aceptar y aceptar. En mi caso tengo una gráfica NVIDIA. Así que bueno, estas configuraciones son para los que tengan gráfica NVIDIA. Y pues los que tengan gráfica AMD buscan un poco lo que se les parezca más. Entonces abrimos el panel de control de NVIDIA. Vamos a configuración 3D. Controlar la configuración 3D. Y aquí nos vamos a la segunda pestañita que dice configuración de programa. En dado caso a que no les aparezca esto, nos vamos a ajustar la configuración de imagen. Y le damos a utilizar la configuración avanzada de imagen 3D. Y aquí les tiene que ver estas opciones. Entonces vamos a la segunda pestañita de configurar el programa. Esperamos a que te cargue. Y aquí buscamos nuestro ejecutable de Zemu. Si no aparece, le damos aquí donde dice agregar y lo buscamos. En la carpeta que lo tengamos. Aquí bueno, si les aparece la primera pestañita. Le damos en seleccionar el procesador de gráficos preferido. Pues seleccionan su gráfica. Ya que en este caso yo también tengo una gráfica de Intel. Pero bueno, si nos interesa que utilicen la de NVIDIA. En dado caso de que no les aparezca, pues continuamos con el siguiente paso. Aquí en especificar valores de configuración para este programa. Vamos a marcar las siguientes. En filtrado anisotrópico, lo vamos a desactivar. En filtrado de texturas, diferencia de lot negativo. Lo vamos a ver en permitir. En filtrado de texturas, optimización anisotrópica. Lo vamos a dejar en desactivado. En fotograma preprocesado, lo vamos a dejar en uno. En GPU de renderizado de OpenGL, lo vamos a seleccionar nuestra gráfica. En modo de control de energía, le vamos a poner máximo rendimiento preferido. Máximo número de fotogramas pre-renderizado, lo vamos a dejar en utilizar la configuración de la aplicación. Optimización enlazada activado. Y el triple buffer activado. Vamos a dejar en aplicar. Y cerramos esta ventanita. Y ya digamos que con esto, básicamente ya tenemos casi todo configurado. Ahora sí, efectuamos Temu. Veamos que sigue en la pantallita de darle permiso como administrada. Y bueno, pues aquí simplemente nos van a ir a opciones. En GPU Buffer, lo vamos a dejar en Low. Lo vamos a dar aquí en General Settings. En la opción, la pantallita de Graphics. Y vamos a habilitar las opciones que están viendo en B-Sync. Y puse Separable Shiders. Bilineal y Keep Aspect Rating. Y las demás se quedan desactivadas. En audio, pues, probablemente es así como está. Detecte el audio de nuestro equipo. Y bueno, el volumen, pues ahí, queda aquí directamente al 100%. Cerramos esto. Nos vamos a Experimental. Aquí algunos recomiendan marcar esta de usar RDTSC. Pero, bueno, mis pruebas yo he visto que esto, aparte de que no cambia el rendimiento. Pues yo no he visto que cambie para nada. Se afecta en el audio. Hasta la fecha, este juego, pues, tiene problemas en el audio. No está correctamente soportado, me imagino. Si hay, de repente, como que pequeñas entrecortes. Entonces, yo he visto que actúan de esta opción. Eh... En Juárez Smash para 8. Eh... Entonces, todo se volvía un caos el sonido. Como ecos y... Como que ralentizaciones del sonido. El juego corre perfecto, pero... Eh... El sonido... En ciertos escenarios es... Malo. Malísimo, tirándolo. Ya casi, casi era mejor desactivarlo. Entonces, en mi caso, yo no lo... Yo no recomiendo activarlo. Pueden hacer sus pruebas. Igual es que les funcione correctamente. Al inicio, pruébelos, eh... Eh... Así desactivarlo. Eh... Vamos a CPU. Mode. Single core. No necesito más el juego. Con este corre perfecto. Realmente, eh... Hacemos lo que jala más es, este... GPU. Así que... Single core. Timer, cómo está. Eh... Affinity. Alogical cores. Eh... Debug. Nos vamos a... Eh... Custom timer. Yo lo estoy manejando como seamos de found. También pueden probar con qpc. Igual aquí lo mismo. Si usan rdtsc. Que es lo que algunos igual recomiendan en algunos canales. Eh... Como les comento, esto afecta en el audio. Eh... Realmente, ya en esta versión de Zemo, el juego está... Completamente soportado lo que es, digamos, gráficamente. Es... El audio es el que aún sigue dando pequeños problemas. Entonces, yo opto, por ejemplo, dejarlo en Zemo de Foul. O en QPC, no he visto... Eh... Diferencia alguna. Entonces... Zemo de Foul. Eh... Em... 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 tal vez algo entonces siempre al cargar el juego activa esta opción y bueno ahorita les voy a enseñar ya cómo corre el juego tanto en cuatro jugadores como en este smash para 8 ahorita regresamos pueden ver aquí en la en la intro pues este el audio se oye un poquito así como raro hasta donde yo he visto esto es normal por más que se le muevan configuraciones pero ya una vez entrando al juego ya pues el audio es más decente en esta última versión de semo pues está muy pues poco corregido no sé si realmente lo estén trabajando en gran medida el que ayude pero bueno como les decía desavetando el rd tsc este el audio mejora en demasía entonces que lo chequen voy a echar un par de partidas en en la versión de cuatro jugadores y después pasamos a smash para 8 creo que el juego corre básicamente perfecto de repente de ahí unos pequeños bajoncillos pero para nada se se alienta el juego lo más mínimo es cuestión de que ustedes me dicen que con esta configuración pues va a correr perfecto el juego yo tengo un equipo es un del inspirón 7000 tiene un core i7 es de una gtx 10 50 de y 4 gb 16 gb de ram y pues nada más lo mi equipo es algo común a día de hoy el juego corre exactamente igual en una 10 50 normal con 2 gigas con 8 gigas de ram ddr3 en este caso el equipo tiene ddr4 pero el juego corre exactamente igual como les digo 8 gigas de ddr3 una 10 50 normal incluso en gráficas más antiguas no deberían de tener ningún problema para correr el juego tal cual lo están viendo ahorita de pronto lo que me he dado cuenta es que en los escenarios más grandes ahí es donde el audio de repente da un poco de problemas pero con esta configuración van a ver que que son mínimos bueno los que son los escenarios más grandes ahí es donde el audio de repente da un poco de problemas pero con esta configuración van a ver que son mínimos pero entonces pueden comprobar activando las opciones que yo les comentaba y van a ver que el audio de ahí sí está para para morirse para jugar el juego en silencio entonces ahorita ahorita vamos a ver cómo corre en otro escenario y cómo corre en Smash para 8 aquí es donde les comento el pixel mesh aquí en estas partículas y si no lo activan a veces se queda como en negro con las partículas ahí entonces aunque no el juego no se trabaja para nada pues sí es un efecto que se ve feo entonces con eso corregimos ese error como ven el juego se mantiene que siempre en los 60 fps sin ningún problema problema maldito Luigi cualquier nivel es este muy molesto que pueden ver que en este escenario pues creo que no bueno acabo de bajar ahorita un pixel pero básicamente está en 60 fps constantes y sonantes perdón que puse pausa sin querer bueno bueno sacaron bueno 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 vamos por Luigi vamos por Luigi vamos por Luigi y ahora el Luigi no se es está overpower en este juego creo que en todos los smashes de Luigi es de los más molestos siempre esquiva todo y siempre todos sus golpes te dan casi en todos los niveles lo ponga uno en el nivel más bajo ahí ese efecto del fondo negro como con unos destellos dorados inactiva en el pixel mess es donde ahí medio luego se queda raro el efecto vamos a smash para 8 se puede ver un poquito aquí el audio en la sección de personajes este verso y de repente ve así como que como que bla 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 da un una sensación así de que no es correcto pero bueno no es nada de fuera de lo normal lo común aquí la zona de Bayonetta que en otras versiones era malo de hecho todavía da por ahí unos pequeños como entrecortillos entrecortes gráficos pero digamos que ya 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 casi corre perfecto estos escenarios este de 8 no se sea por supongo que por la cantidad de personajes donde el audio se activan las opciones de RDC ahí es donde todo se va al traste como ecos a veces la música de forma se va entonces bueno es cuestión de que ustedes prueben igual eh habilitando esa opción quien quita ahí puede ser este el audio del equipo no se hay tipos que usan diferentes controladores eh puede ser que ustedes se activan de esa opción y juega perfecto ¿no? pues en mi caso pues no era así daba muchos este errores el audio entonces con eso eh hasta la fecha corre corre perfecto esperemos que los que ya hacemos lo lo estén trabajando y pues en algún momento el juego ya corre está 100% y sobre todo este escenario de bayoneta es de los que igual gráficamente este está al 90 y 9% digamos por ahí así también tiene por ahí unos cortes este un poco raros pero pues he visto que otros videos que llegué a ver por ahí en youtube eh incluso el juego se pasmaba se cerraba hacemos pueden ver ahorita este pues como si nada igual el juego se mantiene en 60 fp es casi eh todo el rato y ahorita vamos a poner algún otro escenario para que vean que eh Smash Parocho ya está casi al 100 aquí este Mr. Watch también es muy pesado el personaje también hay un de los personajes que siempre sacan algo de la manga para no dejar pegar de la manga pero ahorita vamos a tratar de sacar de la manga pero ahorita vamos a tratar de sacar que un 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 Este está muy apuntadito, pero como pueden ver 60 FPS constantes, pero sobreviví por lo menos al final. También Sonic es uno de esos personajes tremendamente molestos. No sé por qué los programan así. Casi todos los niveles igual esquiva todos estos golpes y en cambio los de él siempre entran. Lo pueden ver, pero prácticamente corre perfecto. No sé cómo corre en la Wii U, pero bueno, por lo menos 60 FPS constantes. Tiene una distribución de 1440p. Como pueden ver, en ningún momento se traba. Como les digo, el audio de pronto no es perfecto, pero les digo, ya les falta poco para que el juego esté completamente soportado. Perdí. Ni modo. Sigo que Sonic es tremendo. Vale, Ligerna. Ya está Sonic. Mete. Mete Sonic. Está bien. Jeje. Bien, bien. Bien puede eliminar a Sonic. Bien. Bien, bien, bien puede eliminar a Sonic. Y bueno, pues esto es todo, espero les haya gustado, espero que la conferencia les sirva Y pues nada, denle like, suscríbanse y bueno, voy a estar subiendo después algunos gameplays Para que vean demás escenarios y pues nada, nos vemos en el siguiente video